Y esta es la copia de mi rumbo, de noche no se venganza Y otra vez, en el radio, una noche no se venganza Y esta es la copia de mi rumbo, de noche no se venganza Y esta es la copia de mi rumbo, de noche no se venganza Y esta es la copia de mi rumbo, de noche no se venganza Y esta es la copia de mi rumbo, de noche no se venganza Y esta es la copia de mi rumbo, de noche no se venganza Y esta es la copia de mi rumbo, de noche no se venganza Y esta es la copia de mi rumbo, de noche no se venganza Y esta es la copia de mi rumbo, de noche no se venganza Y esta es la copia de mi rumbo, de noche no se venganza Y esta es la copia de mi rumbo, de noche no se venganza Y esta es la copia de mi rumbo, de noche no se venganza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!